Viene a Villa Viniteca en Barcelona porque quería probar los mejores quesos que hay. Y obviamente también los mejores jamones. Y para eso me traje uno de mis panes. Y el primer queso que probamos fue este queso gigante de 80 kilos de Suiza. Que cuando lo abrimos vimos que todavía tenía suero adentro. Después seguimos con un parmesano estacionado 24 meses y no podía creer cuando lo abrió delante mío. Miren lo que es eso. Queso. Y ahora el mejor momento. Probarlo. Pero esto no termina acá. Seguimos con un jamón de bellota que se deshacía al momento de cortarlo. Y lo acompañé con un riquísimo panam tomaca. Que el gluten esté con ustedes. ¡Gracias. ождения. Gracias.